Radio Zacatecas, veintinueve años. 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 Hemos escuchado la propuesta musical de Wilhelm Cázares, quien trae su proyecto Siguria, Música Atmosférica Experimental. Ya nos diste un pequeño regalo más. Ahí hubo un pequeño choco en el micrófono, pero ya estamos por aquí. Wilhelm, platícale a nuestro auditorio, por favor, sobre tu proyecto musical y también coméntale lo que le has traído, porque te sumas al festejo de 29 aniversario de Radio Zacatecas. Sí, bueno, el proyecto fundamental lo denomino como Música Atmosférica Experimental, que es una fusión desde géneros, sonidos, utilizo también elementos como samples de películas, elementos de naturaleza, todo este. Por eso, bueno, lo denominé ya desde hace casi 11 años que tengo haciendo la música, pero bueno, ya como tal el nombre de Siguria, ya desde 2004. Y bueno, así es como lo manejo el proyecto. Bueno, la pieza que ahorita acaban de escuchar, bueno, es en piano, que bueno, trato de hacer diferentes piezas de diferentes hasta estilos, géneros y de todo. Hay desde New Age, electrónicas, estas en piano y bueno, en general es más o menos de lo que trata. Ya en nuestro auditorio le hemos ido dando a conocer poco a poco esta propuesta que tienes tú para, parece que el mundo entero, ¿verdad? Sí. Porque también ya por ahí sabemos que próximamente te vas a España. Sí, ya casi en unos 15 días o semanas me voy para España, voy a estar en un festival, se llama Fiesta de la Música, allá en Valencia, España. Y bueno, pues es una oportunidad tan grande y aparte del crecimiento, pues bueno, es una manera para dar a conocer de lo que se hace aquí en México y no tan solo aquí en México, bueno, sino de la música esta que les menciono que es atmosférica, experimental y que bueno, que precisamente les traigo ahí dos regalos que son dos discos recopilatorios de lo que es este proyecto, de lo que ha sido desde hace 11 años. Dos discos, material recopilatorio mencionada, para que nuestro auditorio se comunique. Le agradecemos mucho a la familia Longoria Torres, muchísimas gracias, siempre agradecemos sus comentarios, sus felicitaciones en Radio Zacatecas. La señora Lupita dice que es fiel radioescucha de Radio Zacatecas y está contenta con este festejo que estamos realizando aquí. Wilhelm, ¿te parece si nos compartes más música? Ah, claro que sí. Mientras Wilhelm te acomoda, le comentamos que hemos terminado ya con los discos, los discos que nos dio la banda del Estado de Zacatecas para todos ustedes, parece que ya se terminaron las llamadas, por ahí nos mencionaban que tienen expectativas sobre los grabados que nos han hecho llegar, también le agradecemos mucho a Pedro López, quien ya estuvo por aquí, le agradecemos a Juan Manuel García, que también nos ha compartido algo de su material, en minutos, en horas más adelante, estaremos también compartiéndole. Le agradecemos a todos, a todas sus llamadas, también a la Asociación de Historiadores Elías Amador, nos ha traído libros, en un rato más tendremos más libros para usted, y sobre todo, por esta respuesta tan favorable de todos, ver esta cabina, ver a Radio Zacatecas, entra, sale gente, y no solo los músicos, toda la comunidad artística que nos está arropando. Vamos a continuar escuchando la propuesta de Wilhelm Cáceres. Gracias. 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 Agradechakos Hén desbloque surgeries de Radio Zacatecas de la directora María Teresa Velásquez Navarrete, tu participación. Mira, aquí también te hago extensivo este agradecimiento por sumarte a este veintinueve aniversario, por esta actitud tan positiva que tuviste para apoyarnos, gracias gracias por estar aquí compartiendo. Es eh es un gusto estar con ustedes siempre, y y bueno, dentro de todo esto por la invitación, este, les agradezco, y bueno, la la gente sabe el la importancia que tiene Radio Zacatecas hasta estos veintinueve años y bueno, este, muy agradecido siempre con ustedes por el espacio, por el apoyo siempre que como dicen también ya soy cliente frecuente de aquí, este pues muchísimas gracias por todo. Al contrario, muchísimas gracias a ti, hemos concluido estas dos horas de parnazo con una respuesta muy favorable, muy positiva, muchas llamadas, les agradecemos a todos y vamos a seguir aquí en este especial que hemos realizado para todos ustedes, música de de diez a diez, doce horas continuas, le agradecemos mucho a Luz María Carrillo, su llamada, su felicitación, y ya está aquí nuevamente, Tera, porque seguimos con más, Tere. Sí, seguimos con más, pero también ahora que se han acabado tan pronto, los discos de la banda, les quiero decir que el maestro Salvador García y Ortega muy generosamente nos obsequió esos quince discos, pero él no quiere que la fiesta de Radio Zacatecas se acabe hoy a las diez, sino que mañana nos va a dedicar el concierto desde la plazuela Goitia, que transmitiremos también, y lo quisiéramos a usted que nos escucha, saludar ahí en la plazuela Goitia, que en este concierto que nos brindará la orquesta, la banda sinfónica del estado de Zacatecas que dirige el maestro Salvador García y Ortega, pero si no puede ir, lo vamos a transmitir en vivo desde el noventa y auditorio, siempre a través de las redes sociales nos está preguntando ¿Qué pasa? La página no se escucha, son los primeritos que están pendientes y eso se los agradecemos mucho, son nuestros monitores. Pues yo le agradezco mucho esta compañía. Cázares también con su reconocimiento, muchas gracias porque ahorita me hiciste trabajar tranquilamente, ahorita con tu música estaba yo haciendo cosas y muy bien, una música extraordinaria que también nos hace estar en paz, sentir en paz, sentir tranquilos. Hemos tenido grandes artistas hasta lo que va en estas dos primeras horas de fiesta. Luz María Cázares, Luz María Carrillo que nos acaba de comunicar, ella felicita también a Fernando Tonatio y este porque le gusta mucho, dime que sí, ella le gustó mucho la interpretación que hicieron los compañeros que acaban de retirarse de la cabina, también de Wilhelm Cázares, a quien le damos las gracias porque todavía tiene más para nosotros. Sí, tiene una pieza más y invitamos al auditorio porque ya también está por aquí Eduardo Rodríguez de la torre, este guitarrista que desde hace poco más de una hora ya está por aquí muy listo. Él está afinando, él es un chico zacatecano que se fue a vivir a la Ciudad de México, ya platicaremos con él en breve y para el siguiente segmento tenemos de regalo, películas. Ahí está, películas, ¿qué le parece? Antonio Villarreal nos trajo también películas, Tere. Tenemos más películas, es que Yanira tiene más regalos acá, yo tengo regalos abajo, llegan regalos por todos lados, le agradecemos muchísimo a la comunidad artística de Zacatecas, la solidaridad y el aprecio por este emisor. Y vamos a despedirnos, que pase usted de una excelente tarde, pásenla muy bien y mañana recuerde, a las 10 de la mañana, lo esperamos nuevamente en Parnaso, ya ahora sí, dentro de la normalidad, porque hoy estamos de fiesta, mucha fiesta. Música 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 Es el escenario radiofónico donde las manifestaciones culturales y artísticas tienen su morada. Tienen su morada. Tienen su morada. Donde el conjunto de modos de vida y costumbres son los protagonistas. Parnaso. Parnaso. Gracias por acompañarnos a dar un recorrido a través de las fibras más sensibles de la cultura. Parnaso. Parnaso. Hasta la próxima. Radio Zacatecas, veintinueve años. Radio Zacatecas, veintinueve años, 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 veintinueve años Gracias.